... Estamos celebrando la Feria por la Igualdad... ...que está, bueno, para conmemorar el 25N... ...está organizada por el Grupo Por los Buenos Tratos... ...de Acción en Red Andalucía en la Universidad de Almería... ...y está en el marco de una acción de prevención de violencia sexista... ...que promociona Acción en Red Andalucía... ...que se llama Por los Buenos Tratos, Programa Por los Buenos Tratos. Estamos movilizando a más de 150 estudiantes... ...de trabajo social, de psicología y de humanidades... ...y también de ciencias de la educación... ...para hacer una actividad que al fin y al cabo de lo que se trata... ...es de que de manera lúdica... ...el alumnado traslade y divulgue valores para prevenir... ...relaciones violentas, relaciones interpersonales violentas... ...en cuanto al amor, los cuidados, sexualidad, diversidad sexual... ...resolución de conflictos... ...y bueno, nos están dejando alucinadas la verdad... ...la creatividad y mucha participación... ...y una capacidad de hacer las cosas de manera colectiva... ...que bueno, al final es el sentido de lo que hacemos... ...porque esto es una responsabilidad colectiva... ...así que escenificamos simbólicamente lo que debería de ser... ...el trabajo contra la violencia sexista.